Estamos puntuales nada más. Hay un equipo de compañeras que van a ayudar a colaborar para que cada uno en su sitio se les va a entregar el plan. No sé dónde es el tema de cómo las inmovilizamos a cada rato. Así que se mantienen ahí donde están y les vamos a tratar de atender. Vamos, eso es lo único.